Por no contar con la documentación correspondiente, más de mil motocicletas y vehículos motorizados han sido remitidos al corralón en lo que va del año en Chiapas. Ante el uso constante de motocicletas para el robo a transeuntes y negocios establecidos, las autoridades pusieron en marcha acciones para sacar de la circulación a estas unidades que no cuentan con la documentación correspondiente. Estos operativos de inspección y revisión de motocicletas para prevenir el delito provocan la molestia de quienes conducen estos vehículos. Siento que a veces no aplican como debe ser el reglamento. Considero que últimamente ha habido muchos operativos que consideramos nosotros que no están ni siquiera notificados o hacen operativos en zonas muy alejadas de la ciudad. Más de 100 mil vehículos y 48 mil motocicletas han sido verificados por las autoridades estatales en coordinación con la Fiscalía General del Estado. De estos operativos, en lo que va de enero a septiembre del 2020, tuvimos la revisión de alrededor de 123 mil vehículos y 42 mil 850 motocicletas. Estos en manera preventiva del delito. A la fecha, se han levantado 7 mil 800 infracciones a vehículos, 2 mil 800 a motocicletas, 4 mil 600 vehículos despolarizados, 892 vehículos y 1 mil 337 motocicletas fueron remitidos al corralón por falta de documentación. Han recuperado tan solo 20 vehículos, de los cuales 8 fueron motocicletas con reporte de robo en los municipios de Huixla, Bochil, Tapachula y Pichucalco. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.